Dime un lugar al que te guste tanto ir Y cuando quieras tú, yo te espero allí Dime qué haré pa' que te acuerdes de mí Yo sé muy bien por qué tú estás así Dime, dime que no es tarde Dime, dime que no es tarde para mí Dime que vendrás a verme alguna vez Y cuando pueda yo, te juro que también iré Dime qué haré pa' que te acerques a mí Tú sabes bien que yo, yo sigo aquí Dime, dime que no es tarde 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 Para mí, ahora que todo cambió Nadie sabe qué sucedió La suerte está echada Y yo sé que cualquiera puede perder No hay nada que hacer No hay nada que hacer Dime la verdad, aunque duela de más Y cuando tú me estés, te juro no voy a llorar Dime qué haré con tantas ganas de ti Yo no dejaré de quederte así Dime, dime que no es tarde 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 para mí 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 Dime, dime que no es tarde para mí